La relación deportiva, Dagoberto Peña, el equipo de Plata rompe una racha de dos derrotas seguidas. ¿Cómo se sienten ustedes luego de la victoria? Bueno, sentimos bien, trabajamos fuerte en las últimas dos prácticas y venimos bien enfocados en el juego para poder ganar. Tú sabes, como perdimos dos juegos, nosotros somos un equipo que no debemos perder tantos juegos y enfocamos bien duro en prácticas y se cargó para el juego. ¿Qué piensas que pasó en esas dos derrotas seguidas? Bueno, solamente solo una mala comunicación a veces en defensa entre nosotros mismos. No nos comunicamos bien, defendiendo, y eso fue todo. Entonces bajamos el nivel, que nosotros nunca debíamos bajar el nivel. Lo bajamos, eso fue todo, pero fue culpa de nosotros completamente. ¿Cómo están los demás equipos? ¿Piensas tú que el grupo de ustedes puede competir con ellos? Sí, claro, claro. Un equipo tiene tremendo talento. Lo que pasa es que tenemos que ajustar para leer cositas, pero el equipo de Plata rompe tiene mejor talento que algunos equipos que hay en el torneo. Lo que tenemos que ajustarnos y echar para adelante y darle duro. ¿Mensaje a la platicada? Muchas gracias por venir, que nos vemos el próximo juego. Gracias. 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 Gracias.